En la plancha de inicio de playas hasta el segundo acceso, aproximadamente hay 175 restaurantes, cafés y bares. Entonces, es un esfuerzo que la Cámara está realizando para poder unir a todos los restaurantes y este festival es muestra de ello, donde nomás van a estar participando los restaurantes de playas para que los conozcan en todo mi cuarto. Les comento que este festival es el sábado 7 de septiembre, a partir de las 12 horas, es conectada a entrada libre, va a contar con un elenco artístico local y va a venir una DJ set de Luisila, es una DJ set de la Ciudad de México y nos acompañan aquí con nosotros invitados especiales, que son principalmente patrocinadores de nuestro evento. Damos las gracias aquí a la CERVE y a Alga Bien, en medio de ellos los están patrocinando. Les presento aquí a la mexicana, que son de productos de cocina, y este es un evento que va a ser 100% apoyado por Iguali, que son un colectivo, que son jóvenes que nos están ayudando a innovar en la gestión ecológica aquí en el festival, y también a Corián, que es una pista local. Entonces le voy a hacer la palabra a uno de los patrocinadores para que les explique un poquito por qué nos están ayudando a promocionar los restaurantes de playas y así poder hacer diferentes proyectos que ya están en fuerza por parte de la Cámara de Reservantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, más gracias por la hostil de esta conferencia de prensa. Agradecemos a Canila Quijuaga, a Edgar, por permitirnos ser parte de este evento, el cual nos da mucho gusto apoyar. La idea es esa, ¿no? La idea es sumar el esfuerzo que están haciendo ellos en colaboración con todos los restaurantes de la zona, para embellecer la zona, para promover el potencial que tiene Manicón de Playa de Tijuana específicamente. Y el evento de su trata, de que la gente se anime a ir a playas, a conocer las diferentes propuestas económicas y del detenimiento que ofrece, ¿no? Aparte de eso, se va a estar promoviendo próximamente lo que es la ronda gastronómica de la sección de playas de Tijuana, donde se pretende sumar esfuerzos con el resto de los restaurantes de la zona. Así que los esperamos el próximo 7 de septiembre, esperamos que puedan acompañar y les agradecemos su posibilidad de ver. También comentarles que el evento van a estar funcionando en 35 restaurantes y van a estar también apoyándonos a artistas locales, como les comentaba, con el deseo de la palabra a Juvian, para que nos pueda explicar. Hola, buenas tardes. Yo soy Juvian. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores por presentar la invitación y quería también invitarlos a que vengan al evento para que puedan apoyar el tratamiento musical local y también para que puedan apreciar las noticias. Vamos a estar trabajando en un grupo de cores de todo tipo de género y este evento lo voy a utilizar como plataforma para poder lanzar el tratamiento musical de forma ya ahora sí oficial y pues espero que puedan asistir porque de verdad va a ser un evento constantemente. Y también le deseo micrófono aquí a los muchachos, a Carlos y a Daniel, que es tradicionales que Carlos acaba de ganar el premio a la juventud del Senado por este proyecto que también trae, de iguales, entonces le deseo la palabra a ellos. Bueno, hola. Antes de nada, un agradecimiento a todos por estar aquí. Quedan enseñar que en todo tipo de eventos que se ponen un gran número de personas siempre van a dar el mismo problema para los producidos. Y es un tema que hemos visto últimamente en las noticias, principalmente en el área de la IOS. Es previo que queremos poder dar una solución a ello. Y dentro de este evento vamos a estar encargando el área ambiental para poder reducir los materiales que se usan a actuar de desechos, poderlos utilizar y a que no se puedan hacer nada particular. Entonces vamos a estar encargados, nosotros personalmente, darle un enfoque distinto de sustentabilidad a los eventos que se han patrocinado junto a ellos. En este caso, como primera opción que vamos a dar a mí, pero lo vamos a patrocinar, es dejar que no haya residuos desechables. Ha sido un factor tan contaminante en las fallas. Y sabemos que con ese tipo de gestos que nosotros estamos brindando como compañera, no solamente en recolección de reciclaje, sino en asesoría ambiental, podemos hacer el gran cambio junto con estas organizaciones. Muchas gracias. Y también les doy la palabra aquí a uno de los patrocinadores, que creo que están entrando fuerte en el área de restaurantes, ya con todo lo que son los suplementos de cocina. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Danilán por su invitación. Nosotros vemos una de las misiones que tiene Danilán, es promover a todo el giro restaurantero a nivel nacional. Entonces, concuerdo mucho con nuestros objetivos, porque nosotros también queremos promover a México, y queremos promover el giro restaurantero con nuestra línea Restaurant Supply. Entonces, todo lo que podamos apoyar a la calidad para hacer esta promoción, pues aquí estamos. Bueno, entonces, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Por eso, si alguien tenga alguna pregunta. ¿Pero cómo surge este proyecto? Y si queramos apretarme en específico, sobre todo, ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿A qué hora? ¿Si va a ser gratuito la entrada? ¿O ahora sí que los pormenores del festival? Este evento surge porque a inicios de años empezamos a hacer nuestro proyecto en la Cámara, en la Canilán. Entonces, empezamos a tocar puertas con varios restauranteros. Y uno de los proyectos que ellos mencionaban era realizar la luta gastronómica y empezar a hacer algo de playas, de puro restaurantero de playas, hacia Tijuana. Porque siempre se hacen eventos en playas, pero vienen restaurantes de otras partes de la ciudad. Entonces, se inicia con esa inquietud de ellos mismos y se empiezan a adherir a la Cámara. Entonces, por eso inician. Es el día sábado 7 de septiembre, que se entra a la luta a partir de las 12 de la tarde hasta las 9. Entonces, se está haciendo en la Avenida Pacífico, en donde están los arcos, ahí en la pura calle, ahí al lado del CERN. Ahí se van a hacer. ¿Es un evento? Es un evento 100% familiar. ¿Pero va a haber gastronomía, va a haber comida, música? Sí, va a haber 25 estandes de comida. Se pretende que haya un... Bueno, va a haber un escenario donde van a estar los artistas locales, como les estaba explicando aquí, va a estar Rubián Guzmán, va a estar Sisumo, va a estar Andrea, va a estar Samantha Drive con su Rukla, va a estar Priscila con su DJ set. Entonces, va a estar todo desde las 2 de la tarde hasta las 9. Va a estar con música vio. ¿Cuándo va a ser la operación? Ahorita, hasta el momento, tenemos pues desde pastas, malteada, la copotería, va a haber comida mexicana, tenemos comida oaxaqueña, tenemos mariscos, tenemos barbecue, tenemos birria, va a haber una zona especializada de carnes. Entonces, sí tenemos gran variedad hasta el momento y de ahí vamos a aportar, pues con venta de vino y cerveza artesanal. ¿Y la traes gratis? Es gratuita. Se trae libre. ¿Es precios, me imagino que son promódicos o precios accesibles? Van a ser precios muy accesibles, de hecho, es lo que les comentamos a todos los restauranteros, que vayan desde 50 pesos a 100 pesos, para que la gente pueda ir con toda la familia y pueda disfrutar ahí un rato. Va a haber área de comedor y va a haber un área de niños. ¿Es el primer festival que hace? Es el primer festival que se va a realizar. ¿Y planean darle secuencia cada año o alguna ronda específica? Sí, se planea que sea cada año, pero pues ya va a ser aquí con la ayuda de los restauranteros y los patrocinadores que nos puedan estar apoyando. Tengo dos preguntas. La primera, ¿esto daría pie que solamente en esa área se harían eventos únicamente de los restauranteros de playas? ¿O abrirían las puertas o las calles a otros expositores que quisieran hacer un evento en esa zona? Digo, porque hemos tenido conocimiento de otros eventos que se han querido hacer y han tenido ciertos conflictos con los comerciantes de esa área. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué más podrían ofrecer de playas de Tijuana? Digo, sabemos la variedad gastronómica que se tiene, pero basándonos en reclamos quizá de los propios turistas, el tema de la dificultad que hay de estacionarse, lo costoso que resulta en algunos estacionamientos. En los locales, residentes de playas, pues el tema de los delitos, quizá de bajo nivel, pero pues acabamos de tener un incidente en pleno andador turístico a plena luz del día con cientos de familias presentes, medio complicado. y aparte de los malos olores y el descuido que tiene por parte de las propias autoridades, esa zona tan importante en materia turística para Tijuana. ¿Qué más podrían realizar ustedes además de un festival que se hace un día o dos días y ya? Ok, yo te voy a poder responder bien la primera pregunta y la segunda se la dejamos aquí a locatarios, directamente para que ellos puedan responder qué son los que día a día pueden vivir en esta situación. Bueno, la primera pregunta es si llegó con un acuerdo con la presidencia municipal, con el ayuntamiento y con la delegación para poder hacer el evento precisamente en la calle. ¿Cómo fue esto? Diseñando en una manera donde va a afectar el tráfico. Muchas veces lo que quieren hacer es ponerse al lado de la monumental tapando negocios como la CERVE, ALGABIEN y demás mariscos que hay en esa parte hacia el paro. Entonces nosotros lo que hicimos fue del lado contrario. Así lo tapamos la circulación vehicular y prácticamente tapamos básicamente un negocio que estaríamos afectando directamente. Entonces esa fue la estrategia que con Canirac y la delegación o la delegada Villegas se pudo realizar con ella. Entonces esa es la manera que sí se pueden realizar los eventos. Entonces también invitamos a todos los demás a quienes quieran realizar un evento también ayudemos a la delegación y ayudemos a los vecinos de playas para que se pueda hacer una manera armónica. Entonces ahorita les doy micrófono a ellos para que nos puedan explicar. la sociedad sin respecto a la violencia que comentabas aunque lamentable el hecho que pasó el fin de semana si es nosotros que estamos ahí en el día a día tenemos cuatro años y la verdad es que un delito de esa naturaleza nunca había sucedido. Es muy lamentable pero sí es algo que ha que ocasionar. Se está trabajando precisamente con las autoridades y con el apoyo del resto de nuestros vecinos locatarios en apoyar para reforzar la seguridad sobre todo en el atador turístico se ha apoyado a la Secretaría de la República en donar bicicletas para que puedan andar los policías en bicicleta sobre el atador turístico entonces si se está trabajando en conjunto con las autoridades hay voluntad por parte de ellos en ayudarnos a reforzar ese tema específicamente y este evento es precisamente para demostrar que existe esa voluntad de aportar y de mejorar la imagen que se tiene actualmente de malecón de playa de Tijuana la ruta gastronómica es otro proyecto que se busca aportar eso y más adelante por qué no buscar la manera de remodelar o embellecer la parte principal del malecón de Tijuana no sea a lo mejor con espacios para contenedores de basura unificar las fachadas de los negocios pero es poco a poquito es un primer paso a un proyecto mucho más ambicioso precisamente para explotar el potencial que tiene la zona porque mucha gente no sabe que existe playa en Tijuana tú vas a eventos gastronómicos donde la mayor parte del mercado es extranjero y a nosotros nos ha tocado estamos participando en el evento prueban la comida en el bus donde estás y te dicen en la playa en Tijuana y te dicen ¿a poco en Tijuana hay playa? sí, sí hay playa en Tijuana mucha gente no sabe y la gente que sabe alguna parte no va no visita precisamente por esos temas entonces aquí lo que se está buscando es precisamente mejorar apoyar y aportar sumar esfuerzos junto con cámaras como Canirá junto con el ayuntamiento la Secretaría de Turismo precisamente para lograr ese objetivo ¿pero el estacionamiento y sobre los colores festivos que se reciben es a lo que me refiero se está buscando la manera y estrategias de precisamente ir resolviendo todos los problemas que tiene la zona eventos como este el proyecto como la ruta gastronómica es lo que busca entonces pues sí estamos trabajando en eso no queremos tampoco decir que de la noche a la mañana se va a resolver porque es un problema mucho más complejo que eso pero hay voluntad y se está trabajando en resolver el sistema ¿el evento de la semana pasada no les bajó influencia de los visitantes? en nuestro caso sinceramente no pero obviamente reprobamos el evento no es un evento agradable es algo muy desagradable lamentable y como comentamos fue algo ocasional que en cuatro países tenemos en la zona nunca nos había detocado a vivir algo así esperemos que nos repiten han hablado han hablado ustedes con los residentes de playas digo entras a playas de Tijuana y lo primero que te topas es un letrero de bienvenida de que vecinos vigilando y alarmando amenazando a todo delincuente que se encuentren eso llama mucho la atención quizá de turistas visitantes o personas que vienen quizá del este y primera vez en esta playa si se topan con esto se acaban si pero digo no es algo exclusivo de esa zona yo lo he visto en sus letreros inclusive aquí en esta zona los pueden ver en la colonia de Gabinete también los pueden ver eso te habla de que hay organización por parte de los ciudadanos y eso es bueno porque el gobierno lo puede hacer todo y nosotros cometemos ese error de querer que el gobierno nos resuelva todos los problemas que tiene la ciudad no se gobierna sola dos o dos partes de ella vivimos en ella y tenemos que aportar nuestro proyecto de arena entonces ese tipo de letreros si te llama la atención pero te habla de que hay una organización vecinal que está dispuesta a aportar ese proyecto de arena que se necesita para mejorar las condiciones de nuestra ciudad nos pueden decir realmente todo lo que nos hablaste que hay en la zona y nos pueden decir un nombre más de los autistas te comento la zona existe un conteo aproximado de 170 restaurantes cafés y bares y los nombres de los artistas son Julián Guzmán Sisumo Jodián Andrea Samantha Raya con el grupo Brutal y Priscila con Quiero Brutal ¿Me esperan de de abruc con ... ... Gracias.